Vamos a enviarle por supuesto más de las peticiones, también saluditos Vamos a enviarle también otro de los temas, un tema que dejó el Divo de Juárez en esta noche Desde Átil, Sonora, nos vamos bailando hasta el portón, Sonora, dice Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin fin, yo sé de un lugar que te llevaré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a noa, 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 vamos a bailar Vamos a noa, 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 vamos a bailar Este es un lugar de aquí, donde todos diferentes, donde siempre me vienen, bailarás toda la noche Donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás toda la noche ¡Ahí! ¡Baila, baila, baila! Y en la quinta, para cálidos, chiva, así no va ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a noa, 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 noa Donde siempre te enredes, bailarás toda la noche ¡Ay! ¡Y se va a tomar y 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 se va a tomar ¡De aquí! ¡Toma más! ¡Así nomás! Hoy estamos presentando el no, no en esa noche Hoy estamos bailando, hoy estamos gozando con toda nuestra gente de Atil, Sonora También la gente de Nojales